Vamos por esa azotea, vamos por esa azotea ¡Vamos! 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 ¡Ahí güey! ¡No cuchilles! ¡Ah! ¡Estúpida granada! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Esa azotea me gusta para este modo de juego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! Eh, esa distancia pensé que me había matado desde lejos Vamos a usar las escaleras en vez del elevador, y si no hago ping, cuando se abre la puerta. Ay, ahí compañeros, lo malo es que apareces del mismo lado del elevador, así que pues. Suelta otro. Sí, está mucho más fácil aquí, me dan palizas más duras en el Xbox. Último hombre en el escuadrón, a cubrirse para que puedan reaparecer aquí pronto. Nadie decidió aparecer conmigo, bueno. ¡Suscríbete al canal! Objetivo Alpha es ahora, ¿verdad? Quita, cabrón, no dejas ver Oh, ya se metieron por acá atrás Justo cuando estaba en el borde ocupado Here's your ammo Yo no vi que pusieras ome a esta cochinada A cuchilles, no a cuchilles En momentos cruciales Creo que el zoom de esta mira no está funcionando Siento que hace más zoom sin la mira puesta Ahí en el techo Ah, me salvó mi compañero de equipo Que a toda madre, cabrón Buena salvada, compa Here's your ammo, pick it up We are now in control of objective Alpha Here's your ammo, pick it up Here's the ammo, pick it up Here's the ammo, pick it up What the hell is that? No hay cuchillas cabrón, no hay cuchillas Ok, comienza a entrar No se les ha ocurrido irse al techo, si no ya no estuvieron Tenían una buena paliza Press start and then go down to floorboard Oh, hablé muy pronto ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se sabe? Se ha ocurrido ¡Sí! ¡Victoria! No, hombre, en este modo se sube más rápido el nivel ¡Tú bien, tú bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!